Hop 322122 Que no haga yo acepción de persona, ni use lisonja con nadie Porque no sé lisonjar, de otra manera mi hacedor me llevaría pronto Hace un tiempo atrás subí en este mismo canal una definición simple de qué es la lisonja Y si no lo has visto, puedes verlo haciendo clic en el video que aparece aquí Me veo motivado a abordar el tema de nuevo Las palabras lisonjeras son palabras engañosas, son palabras que te adulan Son palabras que te perfuman, pero realmente no es perfume, es ácido muriático, es algo que es venenoso Estas personas están buscando de ti algo, están viendo a ver cuál es tu posición económica Cuál es tu posición laboral, qué conexión puedes tener, qué beneficio estas personas pueden obtener de ti La persona que lisonjera te dice por fuera que te ama mucho Pero en su corazón lo que hay es envidia, lo que hay es enojo, lo que hay es odio En la vida tenemos que caminar con sabiduría y tenemos que saber que no todas las palabras dulces Que nos llegan a los oídos, aunque sean palabras bonitas, sean palabras que wow, tú te sientes en las nubes No son palabras que son sinceras La persona que constantemente te está diciendo tú eres lo mejor, tú eres lo máximo Cuídate de ese tipo de personas Mejor asóciate con aquellas personas que te generan hasta incomodidad ¿En qué sentido? Estas personas que te dicen la verdad en la cara Al decirte la verdad en la cara porque están siendo honestos Te conviene mejor estar con este tipo de personas Obviamente hay personas que son los famosos realistas Y ese pudiera ser otro video Que siempre están tratando de bajarle la moral al otro con sus palabras realistas Algunos versículos de la palabra de Dios que hablan acerca de la lisonja Salmos 12, 2, 3 Falsedad habla cada uno a su prójimo Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración Jeremías 9, 8 Saeta mortífera es su lengua, engaño habla con su boca Habla cada uno en paz a su prójimo Pero dentro de sí le tiende emboscada Gálatas 1, 10 ¿Por qué? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O me esfuerzo para agradar a los hombres Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Un siervo de Cristo no está llamado a ser lisonjero Proverbios 16, 13 El agrado de los reyes son los labios justos Y amado será el que hable a los rectos El que habla lisonja no habla a los rectos Y ahí sigue muchísimo más Pues te recomiendo que te apartes de esas personas Porque esas personas realmente tienen envidia O simplemente no desean del todo el bien para ti Si este video fue de bendición para tu vida Te invito a que lo compartas Le des me gusta Y que te suscribas a este canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!